Lo que yo estaba pidiendo en la sesión pasada es que se diera a conocer toda la información relativa a las obras de cara a la ciudadanía. Si bien es cierto, pues todo recurso público es fiscalizado por diferentes entes, Autonomía Superior de la Federación, el propio organismo de aquí de fiscalización del Estado, la sindicatura municipal, o sea, hay muchos controles. Entonces, más que abonarle a la transparencia es que de cara a los ciudadanos se dé a conocer en qué se está invirtiendo su dinero. Que no sean solamente estas autoridades las que lo ven desde otra óptica. Sabemos que se han estado haciendo adjudicaciones directas y por invitación a tres o más proveedores, que son procedimientos totalmente legales, permitidos por las normas. Se han utilizado más esos mecanismos que la propia licitación pública. Entonces, como Cabildo, estamos en un proceso de autorizar el recurso, autorizar la obra, el programa anual, y de ahí en adelante ya como que nos perdemos un poquito porque solamente recaen las unidades ejecutoras y lo que estamos pidiendo es una retroalimentación de información. La iniciativa consiste porque actualmente a la hora de dar un contrato para obra pública, el único en el que recae la responsabilidad es por medio del alcalde, ¿no? O por medio, en su caso, del director de obras públicas. Y la idea es que esta responsabilidad ya no caiga única y exclusivamente en ellos, sino que caiga en el órgano máximo, ¿no? Que es el Cabildo. Y de esta manera, así que nosotros poder, este... Que una responsabilidad tan grande como esa no pueda caer en una sola persona, ¿no? Sino que caiga en el Cabildo y para evitar malas interpretaciones.